El narco, que cuando aprieta aniquila, se salió con la suya. Hundió a Genaro García Luna, arrincona a Felipe Calderón y pone en los cuernos de la luna, por ahora, a Andrés Manuel López Obrador. Lo asimilen o no, así les pese, así le duela a la oposición, el exsecretario de Seguridad calderonista es culpable de complicidad con el cártel de Sinaloa. Y más allá del fallo judicial, es un golpe político letal. El narco internacional, dueño del negocio de las drogas en Estados Unidos, del mercado de millones y millones de adictos, le dio un espaldarazo al presidente que más consiente al cártel de Chapo Guzmán, o sea, a López Obrador. Y como el narco americano no deja cabos sueltos, le dejó también un mensaje de Jesús Zambada, Jesús el Rey Zambada, a Andrés Manuel. Los 7 millones de dólares para una campaña, una campaña en 2006. El narco americano, que cuando quiere manipula hasta el sistema judicial de Estados Unidos, aportó sicarios y operadores, un jefe de plaza, traficantes sudamericanos, y decidió la suerte de García Luna, y de paso, la de Felipe Calderón. Esta no es una historia de buenos contra malos. Esta es una historia donde todos son malos. El juicio de Brooklyn iba según lo planeado. Tocaba a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Describía cómo permeó, cómo permeó el narcotráfico las altas esferas de poder en México. Una podredumbre, una podredumbre, y en el banquillo de los acusados, García Luna. Y frente a él, sus acusadores, traficantes y sicarios, el exfiscal de Nayarit, sentenciado en Estados Unidos, y agentes y exagentes de la DEA y del FBI. Y Andrés Manuel se regocijaba, y atizaba, hay que verlo, decía. Y así, hasta que el guión cambió, y el lodo del narco lo sálpicó, bañó de pies a cabeza a López Obrador. Y fue entonces que se habló de narcosobornos en el círculo obradorista, y de dinero ilegal de cash para una campaña en 2006. Se retomó lo que años antes, en otros juicios, el rey Zambada había dicho. El cártel de Sinaloa sobornaba a funcionarios de López Obrador en la Ciudad de México. Y que fueron siete millones de dólares que el hermano de Ismael, el mayo Zambada, socio del Chapo Guzmán, entregó a Gabriel Regino, brazo derecho de Marcelo Ebrard, para una campaña en el 2006. La bomba estalló, narco dinero, narco campaña. Y entonces López Obrador se transformó en una fiera, amenazando de mandar al abogado de García Luna por enredarlo en un narcosoborno. Es un falsario, un calumniador, dijo Andrés Manuel. Es un abogado chueco, le lanzó. Y luego pronunció una frase brutal. Resultó más derecho Zambada. Eso dijo el presidente. Pues no. Zambada es un criminal, confeso, miembro del cártel de Sinaloa, organización sanguinaria que trafica droga, que extorsiona, que asesina y mutila y deshace a sus víctimas. Y todo, todo toma sentido. Habría que leer el libro El Rey del Cash. Elena Chávez, su autora, sostiene que era Ebrard quien siempre fue el principal financiador de Andrés Manuel. La pregunta es, ¿con dinero del narco o con dinero del gobierno de la Ciudad de México? Y recordar que López Obrador es quien liberó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en la primera aprehensión. Y que pasó a saludar a la mamá del Chapo como si fuera una respetable dama. Y que es López Obrador quien se conduele de la vida del Chapo en prisión en Estados Unidos. Y que destina millones de pesos pavimentando las rutas del narco en el Triángulo Dorado. Y qué decir de las elecciones en las que el cártel de Sinaloa opera a favor de Morena. López Obrador había sido salpicado en ese momento por el narco. Y de pronto, de pronto llegó el veredicto que condena a García Luna. Y en ese momento todo, absolutamente todo cambió. El juicio de Brooklyn tiene un impacto político decisivo. Así como Calderón queda inscrito en la historia como un presinarco. El PRIAN RD se pulveriza en una debacle moral. Si el narco internacional destroza a Calderón, de igual forma hace pedazos a la oposición mexicana. El golpe, el golpe es letal. La internacional del narco se siente cómoda con López Obrador. Con los abrazos no balazos. Con los militares y navales atados de manos. Con el fentanilo fuera de control. Y si la oposición amaga con alterar esa ecuación, el narco apretará. A quien tenga que apretarse. Y si hay que llevar a prisión a Felipe Calderón, en Brooklyn lo habrán de juzgar. Y cuando López Obrador ya no sea presidente y ya no sea útil, el rey Zambada lo va a enfrentar. El narco pone y el narco quita. Soy Lucio Cárdenas. Este fue mi comentario. Gracias. 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 Gracias.